Ya se acerca octubre en el que se conmemora el mes internacional de la lucha contra el cáncer de mama y México no es la excepción, desde el 2018 nació la campaña chicas rosas donde participan varias personalidades de diversos ámbitos como influencers, actrices, cantantes, modelos con el objetivo de concientizar a la sociedad de que no hay más pretextos para una revisión oportuna y así prevenir la enfermedad Este año participaron las actrices Felicia Mercado, Eugenia Cabduro, Raquel Vigorra, Leticia Guijara y Bárbara Islas Eugenia Cabduro, quien afortunadamente no ha pasado por esta situación, quiso participar y exhortó a todas las personas a que se hagan un chequeo médico para evitar problemas mayores Las mujeres, los hombres, que estén conscientes de que se trata de la vida misma Por su parte Raquel Vigorra nos compartió que cuando tenía 17 años se sintió una bolita en el seno derecho la cual fue benigna, sin embargo también quiso aportar su granito de arena en esta campaña De alguna u otra manera siempre hemos estado cercana de algún familiar o uno mismo alguna vez ha estado con el susto de poderlo padecer Yo muy chiquita, como a los 17 años, me quitaron, tenía una bolita en el seno derecho Bueno, me espanté muchísimo, fue un fibroadenoma de mama, me lo tuve que retirar, me hacía una cirugía y a partir de ese momento pues he estado siempre muy al pendiente de estarme checando y gracias a la televisión y a los medios siempre que tengo la oportunidad de sumarme me sumo para concientizar a las mujeres ahora que soy mamá todavía más